Hola, yo soy el tío Eddy y probablemente me conozcas por videos como este, donde busco tiktokers escondidos o este, donde paso 24 horas en una alberca dentro de otra alberca o más recientemente, por hacer una broma épica donde me separaba de mi hermano En fin, este video no trata sobre mí, trata sobre ella Ella es Chío y esta es nuestra historia La conocí en el lejano 2017 y durante casi 4 años fue mi mejor amiga pasando un sinfín de aventuras, como viajes, grabar videos y tiktoks Incluso compartimos un escenario bailando porque me obligó a bailar, una pena Y así fue hasta que hace más de un año empecé a dejar de verla solo como una amiga y empezaba a verla como algo más La verdad es que me daba miedo saber si yo le gustaba o si ella empezaba a sentir lo mismo por mí pero me daba la impresión de que algo había cambiado Así que me decidí y planeé un viaje a su lugar favorito, Disney o Disney como lo diría Miss Holly Disney Entonces hace poco menos de un año, para ser exactos, un 27 de mayo del 2021, hice esto ¿Quieres ser mi novia? Pues sí ¿Sí, sí o sí? ¡No, sí! Esperen, esperen, esperen Me acabo de dar cuenta que esa gorrita de Goofy se me veía, ¿cómo decirlo? ¡Increíble! Bueno, ya, 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 sigamos con el video ¡Ay, qué bonito! Me dijo que sí A partir de ese día pasaron muchas cosas Como aquella vez que le dije a mi mamá que era mi novia O esa otra donde nos fuimos a vacunar juntos ¡Qué romántico! Diría el señor del bigote La vez que la puse a competir con mi esposo Fede, colgada de una grúa Fuimos papás de Piku Y fuimos a la ciudad de nuestros sueños Nueva York Gracias a que Groot nos invitó a ver a Dualipa Jeje Yo soy Groot En fin, desde el momento en que nos convertimos en novios Yo solo pensaba en que le quería dar una sorpresa Algo que se quedara con nosotros por siempre Y claramente no iba a ser un bebé ¿Se imaginan al tío Eddy embarazado? ¡Qué miedo! Después de darle muchas vueltas en mi cabeza Decidí escribirle una canción Pero obviamente yo no soy compositor Y mucho menos cantante Así que me acerqué con profesionales de la música Para que me ayudaran a plasmar en una canción Todo lo que sentía por Chío Esto se empezó a planear desde julio del año pasado Y muchos, pero muchos meses después Tenía el resultado final en mis manos Así que pensé Faltan muy pocos meses para que cumplamos un año de ser novios Y si le regalo la canción El día de nuestro aniversario Obviamente Chío no tenía idea de nada en absoluto Así que decidí esperar hasta el último momento para ponérsela Ya que para cuando estoy grabando esto Al día siguiente se grababa el video Musical oficial 4K fibra óptica perros Quise prepararle algo lindo para esta ocasión Entonces le llené todo mi departamento de velas y luces románticas Ya lo sé, ya lo sé, soy un crack Le dije que viniera como cualquier otro día a mi casa Y esto fue lo que pasó Ya está todo listo, creo Obviamente no hice esto solo Me ayudó Jess, nuestro productor Toño y Eric Que me está ayudando a grabar esto Jess y Toño ya se fueron porque este era un momento privado Eric no se puede ir porque pues quien graba Privado con Eric Pero Eric es mi mejor amigo o de mis mejores amigos Perdón Armando Creí que éramos amigos Ella no se espera nada de esto Solo le dije que viniera Y obviamente tampoco se espera que mañana y pasado Vamos a grabar el video musical Entonces eso me pone muy nervioso Ojalá que todo salga bien Ojalá que le quede la ropa que le lleva la producción Pero bueno eso ya es otra cosa Ese es tema de otro video Hoy vamos a enfocarnos en que ella escuche la canción Y ver su reacción Entonces a esperar Como le dije que a las 10 y apenas son las 9 Ok, el chico me acaba de avisar que ya viene Estoy nervioso, mi corazoncito no sabe qué hacer Nunca había hecho esto por nadie Ni por alguien ni nada Y menos escribirle una canción y ponérsela Estoy... Ay, se morí No te preocupes Estarás bien Ay, ya Voy a respirar El chico ya está entrando al edificio Entonces ya nada más esperemos a que toque ¿Estás listo Lobo? Estoy nervioso ¿Qué quieres que diga? Tú ya lo escuchaste Yo ya lo digo Bueno, pero es que tú eres muy sentimental Ojalá que le guste Sí, claro Yo me caso con el tío en este Bueno, eso no, eso no Ya, vamos a esperar a que llegue Unos momentos después No, lobo ¿Quieres? ¿Listo? ¿Cómo me veo? Bien flaco Muy bien chico Bien facha ¿Bien flaco? No, no creo Pero el facha No, tranquila No tan rápido Rodolfo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Pásate ¿Por qué me está grabando? ¿Me van a hacer una broma? No, no Oh, eso creo ¿Cómo estás? Bien Salúdame Saluda a los cabichos Pues por eso tengo miedo Tengo miedo, mamá Bueno, oye, eso es bien importante Tú no sabes nada Pero es una sorpresa Primero préstame tu mochila Ok Vamos a dejarlo por acá ¿Debería tener miedo? No Acompáñame La vas a poner muy bonita Siéntate en esta sillita ¿Qué tienes eso de fondo? Tú siéntate en esta sillita Y hazme casa Ok Es que ya no se sabe por estos muchachos Ok Este Bueno Creo que es momento, ¿verdad Erick? Es momento ¿De qué? Ok Tranquila Voy por algo Bueno Ya que estás sentada aquí Te tengo una sorpresa ¿En serio? Sí Básicamente Es que vamos a cumplir un año de novios Así que te hice algo Espero que te guste Espera Dígame la tu mochila ¿Lista? Sí Lo vas a asustar Ok Una Dos Tres ¿Qué es? Esperaba que se ríe No, 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 es cierto Sí esperaba que se ríe No, 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 no Ay, voy a llorar Está llorando, ya Voy a llorar, ya está bien Ya va a acabar Se acabó Ay no Ya acabó Ay ¿Qué? Tú la cantaste toda bonita Pues ni modo que ¿Quién? Ni modo que Erick Pero tú la escribiste Pues sí Bueno, obviamente con ayuda de profesional Para usted Es que está muy bonita Y ahora ¿Y qué te voy a regalar? Pues es que ahora mi regalo va a quedar bien mal Sí Hay un Funko de 18 pulgadas de Iron Man bien bueno Bloquear Feliz casi un año Digo, cuando ellos vean esto ya estará cerquita Pero te tengo otra sorpresa ¿Qué? Mañana vamos a grabar el video musical ¿En serio? De esta canción O sea, si la vas a sacar pues Sí Pues sí Digo, ellos todavía no la van a escuchar ahorita Solo estaban escuchando música genérica de fondo Pero ya la van a poder escuchar ¿Te gustó? Es que está muy bien Es que quiere hablar Bueno, la hice con mucho cariño Es que está muy... Cosas que tú sí se fue eso Te dije que o se podía reír O igual y lloraba O las dos al verse Pero bueno Es que no me habían hecho una canción Pero bueno, pues siempre hay un primer... O sea, no me habían hecho dedicado a una canción No, pues yo tampoco había hecho nunca esto No sabía cómo iba a salir Y bueno, aquí les vamos a dejar el link del pre-save Sale este 27 de mayo El día que cumplimos un año exactamente Va a estar disponible en todas las plataformas digitales Y también el video Entonces, espérenlo Seguramente cuando ustedes estén viendo esto Ya faltará muy poco Pero bueno, espero que te haya gustado Sí, mucho Es que yo no me lo esperaba Gracias por compartir este momento tan romántico Es que no había quien más De veras Pero bueno, ya no No, ya no me lo esperaba Si no me lo esperaba No, ya no se me lo esperaba